Bueno, esta fue una decisión de la Intendenta de disponer de 152 millones de pesos para el apoyo de las ollas comunitarias de la región, mayoritariamente están en Rancagua, y que se hace conjuntamente con Cáritas y la coordinación del municipio. Esta es una de las iniciativas más sensibles que hemos logrado aprobar, y yo quiero agradecer en primer lugar al Consejo Regional, valorar el trabajo de mucha gente que ha estado de alguna manera manteniendo las ollas comunes, donde han logrado solucionar un problema tan básico como es la alimentación. Nosotros tenemos que trabajar porque estamos trabajando para vecinos, y entregar esto, entregar un plato de comida, nos engrandece. Yo soy chiquitita, pero tengo un corazón enorme. Agradecer estos aportes, porque van a llegar a muchas ollas comunes que realmente en este momento necesitan de un apoyo. Y valorar este convenio que hoy día se ha realizado entre la Municipalidad de Rancagua y Cáritas Chile, que va a ser el ejecutor de esta iniciativa, en quien confiamos absolutamente, que hará un trabajo muy serio, muy responsable, siempre pensando en cómo ayudamos mejor a las personas que nos necesitan. Y gracias, vuelvo a repetir, a mi alcalde, porque mi alcalde, que es una gran persona, 24-7, de que partió esto, no ha descansado. Gracias.